El polarismo tiene un eje federal, por eso quiero hacer pie en esto. Hemos mantenido en la Secretaría o en el Gobierno reuniones con más de 400 representantes, fíjense, más de 400 representantes dueños de medios del país. Radios, televisión, gráficas, digitales, lo vamos a seguir haciendo. Es decir, es una imagen muy fuerte que a la Secretaría, al Gobierno, por instrucción de la Presidenta, nos hemos juntado con los medios a nivel nacional. ¿Qué es lo nacional y lo provincial? ¿Qué es qué? ¿Quién dice que uno es de capital y otro es de la provincia? ¿Uno es del interior? ¿Cuál es la calificación que me dice yo soy del interior y yo soy de la capital? Si en la cedula y en el documento mío dicen que soy argentino, tanto como el de Catamarca, el de Chubut, el de Santa Cruz o el de La Rioja. En cada chico de la secundaria que va a ser escuchado a partir de las radios que estamos incorporando a partir de este plan de igualdad cultural. Cuando alguien de la Puna o de la Patagonia o del lugar que sea, independientemente de donde viva, pueda acceder a la información a través de Internet, pero también pueda dejar su manifiesto, creo que estamos cumpliendo con el espíritu de lo que fue esa lucha que quedó plasmada en la Ley de Servicios Audiovisuales y estamos cumpliendo con el sueño de Néstor, de Néstor Kirchner. Se ha venido trabajando desde el año 2003 en todo este plan de contenido que sea federal. Lo he marcado en el discurso. Hemos mantenido reuniones con un montón de medios del interior donde se les da la oportunidad de participar, de ser activos. Una ley de medios que toma plena vigencia, es una deuda con la sociedad, un sistema de inclusión que va hacia ese camino. La instrucción de la Presidenta es muy precisa. La inclusión para todos, sintonía fina, trabajar en ese camino. De eso se trata. Justamente hacía referencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Presidente de la Corte aclaró que está en plena vigencia. Siempre está en vigencia, salvo por algunos temas que tienen que ver con la lectura judicial que puedan tener algunos interesados que nos salga. Definitivamente, la ley está vigente. La ley tiene cuerpo, tiene espíritu y tiene un contenido. La ley de medios lo que hace es generar una plataforma unánime para el sistema digital. Que vamos hacia el crecimiento y generar una deuda que teníamos con toda la sociedad. De decirle, todo el mundo tiene que tener un sistema uniforme y a partir de ahí ir a lo que será el día de mañana a la alta definición. Pero todos tienen que tener acceso a eso. Todos tienen que tener una forma libre para expresarse, para tener su contenido. Y la persona, como yo les decía, el reclamo, la reclamación de algunos medios del interior. Muchas veces en los contenidos tenemos novedades de lo que pasa quizás en los alrededores de la capital federal. Y no lo que nos pasa a 30 kilómetros. Ese es el gran desafío. Eso es lo que permite la integración a nivel nacional y a nivel de la región. Muy importante el acuerdo que se firmó ayer con el Presidente Chávez. Donde se conforma una estructura de comunicación a nivel regional.